Sí, sabemos que es un equipo con un técnico que le pone su impronta, que tiene mucha dinámica, que tiene muchos jugadores juveniles, que corren mucho, que tienen mucha dinámica, que vienen haciendo las cosas bien, sobre todo local, más allá del empate de anoche, tienen una idea de juego, saben a lo que juegan, pero creo que también va a depender mucho de cómo estemos nosotros, del juego que podamos hacer, de cómo nos planteamos en la cancha, más allá del clima, del rival, creo que siempre va a depender de cómo estemos nosotros y cómo hagamos las cosas. Mirá, yo no sé, obviamente, por ahí se dieron mejores resultados de visitante, pero si mal no tengo la cuenta, hace bastante tiempo que el equipo no pierde local. Creo que desde que llegó Dalsio ya hace más de una rueda, el equipo no ha perdido local. La idea creo que final, obviamente, muchas veces los equipos hacen fuerte local, pero la realidad es que nosotros tenemos que tratar de sumar en todas las canchas y tratar de hacernos fuerte, obviamente, de local, no sé si es una cuota pendiente, pero no hay que crear tampoco una nube de como que haya algún problema. El equipo está hace mucho tiempo que no pierde. Hemos jugado contra grandes rivales, entonces creo que nosotros tenemos que centrarnos en no preocuparnos tanto por el hecho de no tenemos que ganar de local, sino que tenemos que sumar en todas las canchas y hacerlo de buena forma para que el equipo esté arriba donde se merece estar. Yo creo que son, más allá de que estén en buen momento los dos equipos, que tengan buenos jugadores, que estén jugando Copa Internacional, creo que son partidos diferentes por la forma de jugar. Creo que Guachipato tiene un estilo mucho más directo, con jugadores mucho más jóvenes, que tienen mucha dinámica. Por ahí Calera basa su juego en la tenencia de pelota, en la circulación. Y creo que, a ver, si bien los dos son buenos equipos, las preponderancias en cuanto a la intención de juego son diferentes. Entonces creo que vamos a tratar con sus virtudes y nuestras virtudes, tratar de hacerlo mejor. Sabemos que tenemos que levantar los niveles. Y que, bueno, que también pensando de que si nosotros el otro día, no jugando tan bien, se pudo ganar. Obviamente no es la idea jugar de esa forma y estar sufriendo siempre. Pero, bueno, sabemos que el equipo va construyendo una base sólida, que vamos sumando cada vez más puntos, que nos vamos metiendo en una zona de a poco que el club se merece estar, que todos tenemos la intención de estar, no peleando abajo como fue el año pasado. Entonces creo que de a poco se va cambiando esa mentalidad, esa mentalidad de que se gana, de que por ahí el año pasado estos partidos se perdían. Y, bueno, hay partidos que se van a jugar mejor, otros peor, pero creo que la mentalidad siempre tiene que ser uno, es ir para adelante y ganar los partidos. Tiene gente muy rápida por fuera, tiene un juvenil que está haciendo las cosas muy bien por el medio. No sé en el medio, después también hay que ver cómo forman, porque, bueno, anoche han jugado, entonces hay que ver la semana que viene jugar de nuevo. Entonces tendrán que ver el técnico y ellos cómo llegan, si guardan jugadores o no, eso no lo sabemos. Del equipo que viene jugando generalmente, tiene dos centrales muy buenos, muy firmes. El medio de la cancha tiene jugadores de experiencia, una mezcla de jugadores de experiencia con juventud, que tienen buen juego, tienen buen pie. Yo a Claudio Sepúlveda lo tuve de compañero en Católica, me parece un excelente jugador, que entiende muy bien el juego, entiende cuándo meterse, cuándo salir a jugar. Y creo que ellos en la mitad de la cancha ganan muchísimo con él. Y después, como te decía, tienen por fuera gente muy rápida, gente muy incisiva. Me da la sensación de que son más de ser un equipo vertiginoso que ser un equipo de construcción lenta, como por ahí era más calera. Va a ser un partido creo que de mucho y de vuelta. Nosotros por momentos, o por varios momentos, también somos un equipo bastante vertical. Tenemos jugadores muy rápidos por banda, tenemos muy buenos centros delanteros. Entonces yo creo que esa va a ser un poco la tónica del partido. Ojalá nosotros podamos también por momentos tener un poco más de tenencia, tratar de ir pasando la mayor cantidad del partido con la pelota, para sentirnos mejor y hacerlo sufrir al rival. A ver, a mí siempre me parece que los equipos se construyen de atrás hacia adelante. Primero que tenemos dos grandes arqueros, Augusto y Nelson, cuando le ha tocado han respondido muy bien. Entonces creo que todo parte desde ahí. Y después, bueno, Diego la verdad que es un gran jugador. Lo vi naciendo muy bien desde el torneo pasado. Pero también hay que resaltar a muchos de los compañeros, porque Albert cuando le ha tocado es un gran jugador. Bueno, no tengo mucho que decir de él, porque la verdad que todos los conocen. Hoy está Raúl, está Osorio, que también, como dijeron antes, ha tenido una gran participación en el torneo internacional con Coquimbo. Está Torrealba, que también puede jugar de central. Está Moisés, que lo viene haciendo de lateral, pero su puesto natural es de central. Matías Fracchia, el torneo pasado, cuando le tocó hacerlo de central, lo hizo muy bien. También, ni que hablar de los laterales, los chicos que están, lo están haciendo bien, están cumpliendo. Obviamente, después va a depender los niveles de ellos, de un poco de lo que hagamos nosotros los grandes, y de cómo vaya funcionando el equipo. Si el equipo funciona y fluye, ellos cada día se van a sentir mejor. Y es la idea un poco para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!